En su presencia 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 Feliz, sermos para el cuerpo Feliz, sermos para el cuerpo Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba De una nacer de tu sonrisa y de mi no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me estaba Hoy te vine a buscar un hombre que no me iba a buscar un hombre que no me estaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!